qué tal paylovers cómo están los saludos amigo freddy se viene paradox rift al lo loco vamos a abrir completamente esta booster box así que disfrútenlo traigan sus palomitas un refresquito una agüita de jamaica pásensela diviértanse vídeo aquí para la familia party lover así que bueno ya no alarguemos esto más y comencemos la divertición la par y vamos vámonos para los riffs que venga con buenas sorpresas que traiga muchas cartas chéveres así que venga la alegría para los riffs con toda la actitud que nos dé suerte este brother vamos allá paradox riffs se viene ahí ahí estamos venga uno de cada uno en cada esquina arrancamos a ver cuántos puntos creemos que los cuatro la verdad ya no están trayendo 12 mínimo 16 promedio arriba de 21 creo que estamos del lado ganador así que vamos a ver cuántos logramos el día de hoy contando contando las normalitas así que vamos a ver vamos a ver si se arma tandem mouse jirachi y iron jubilus así que bueno esta la confirmada vamos a ver cuántas logramos tener una bolsa vamos a ver que se vaya armando ahí el tablero vamos a ver si es cierto vamos a ver si es cierto Crobat, Mienfo Reverse Vanillite y un Tibul Olo las normalillas igual, díganme déjenme en comentarios que deck se van a armar de los nuevos o si van a seguir con sus Lost Box o que están jugando ahora platíquenmelo ahí, quiero saber o si siguen ahí con el buen Charizard así que vamos allá Steiner Countercatcher Absol Technical Turbo Profesor Turo, el alternativo si señor este es el bueno y viene acompañado por un Steelix nice bien ahí nuestra primera, vamos a ver si es de las Booster que trae dos o más o doradita pero bueno empezamos fuerte empezamos bien con el Profesor Guapardo bien ahí bastante bonita la ilustración en el futuro este brother en el Futuriño creo que bastante pero bastante bien la colección ahora si que trae para todo para los nuevos para los que nos gusta coleccionar para los que les gusta jugar trae Pokémones bonitos trae entrenadores padres así que creo que la está rompiendo el buen Pokémon bastante bien entonces abriendo ahí pull vamos con el primero de muchos espero yo así que la verdad muy pero que muy bien y a ver también cuantos trainer sacamos a ver cuantos logramos armarnos ahí primer Palpia bien ahí vamos allá energía este este sobre quemaba quemaba porque ya se vio el pull ahí se fue Volcanion viene pero on fire dijo ya muéstrame ante la familia Slyther Wind ahora si que el pasado Ancient Volcanion que bonito que está Jun Lockix este Pokémon griguito está bastante bien que chulardo eh Amisil Wing ahí estamos bien ya vamos con dos pulls chidos chéveres así que vamos allá vamos allá más sorpresitas familia se viene Substryka Crocalor Rica Wu Chien y un Ibetal uy esta la ilustración cuidadito eh la ilustración alterna especial la Trainer Gallery la verdad está muy pero que muy bien vamos a ver si la sacamos pronto para que la conozca la familia Party Lover venga venga vamos allá Wiglet Fivas Iron Mod ahora de el futuro digamos que ya tenemos ahí esto yo creo que también no sé si los voy a contar como pull la verdad están chéveres están buenas ya tenemos el Iron Julius y el Iron Mod así que cada uno de su era a ver que más nos sale más Rain Ancien Booster Energy Capsule Orward Ibetal ahora sí en reverse en mi ilustración Horsey Iron Hands y X Full Art este es el brother que todos quieren ahí para agregarlo a sus decks bien ahí en la manoplas Iron Hands Nice bien ya van en tres y dos chiquitos bueno esperen porque Ibetal a ver otra vez este también tengo que fijarme en la estrellita este también ya ven ya se me habían pasado tres vamos a de una vez para que vean las reverse raras también para que cuente que significa que estas también existen en cartita holográfica ahí estamos tres y las dos que son como que todo lo gráfico la parte holo y la parte reverse que estas sí creo que nada más sacaron estas versiones no he visto otra así que aún son como un poquito más especiales que digamos que voy a fijarme en qué espacio sale si sale en el espacio de la reverse o si vienen estas que vienen detrás si no mal recuerdo así que a ver Gaby Minun Doublade Snorlax Doll Tinkaton Durant Nimble Blitzel aquí está ya nos salieron en las dos versiones el Guchen y el Ibetal también este es el que estaba por abrir lo dejé a medio a medio espacio entonces son así le damos 6, 7, 8 venga venga la alegría Viva Zambi Pump Pense Snorlax Doll Tinkatún Tinkatink Crustle y Mela oh por dios otro trainer en la cajita bien ahí una Waifitu que bonita booster si señor dos trainer uno alterno y uno normal se agradece doble estrellita plateada ahí está Mela vamos muy bien me gusta Pokémon que hayas aumentado el ratio necesitamos mejores ratios porque si no como lo hacemos para jugar y para coleccionar se agradece muchísimo también muchas basiquitas de estas y energías de las nuevas para los decks la Parasol Lady como no y Ivy Slash y X venga la alegría esta vamos a ir dejando lista para la carpetilla y el Ivy Slash nuestra primera y X normal porque la otra es Full Art familia así que bien bien ahí llevamos buenas Full una sorpresilla más un Pokémon de dos estrellas doraditas estaría Brutaliño vamos allá que sea de esas boosters de recuerdo así que es la primera del canal de esta temporada que se vea Green también en el arte alterno está muy pero que muy bonito Zekrom Zekrom saluditos enemigos David Petit y Amelo y Amelo Pequenil de Mark que también le pusieron Zekrom a su gatito así que saludillos hasta España vamos allá Plossel Needle West Medical Energy Ferro Seed Lockheed el ver rara así que esta sim Pokémon muy reciente y ya le dieron su polo y sus niveles ven ahí así que saludillo a la familia Petit ¿cómo estás mi buen amigo Mark? fuerte abrazo te quiero mucho vamos allá Tandemouse Steenie Gliscord Absol Llamas Miltank y Steelix Steelix Hollow igual déjenme contarles de las holográficas cuáles serán como las más jugables cuáles ustedes van a agregar a sus decks que esas son las más fáciles de conseguir y armarse con ellas ya que a la hora de estar garantizadas pues ya no es como antes que si era Pool otra Palkia Honedge y Champao esta también cuenta ahí está el buen Palkia pues vamos bien vamos en 12 12 Pools pero queremos de los grandes que sean 12 de los grandes mínimo y lo otro que sume entonces vamos a ver cuantos más de los chonchos logramos sacar Rica Purloin Octillery y Volcanion igual hagan su su adivinaciones cuantos llegaremos cuantos creen Spinda Nibble Simishades Norman Orward Gible Norman y Iron Julius a ver a ver este no si todas las de Iron Julius brilla por completo esa parte brilla ahí bastantito pues bueno vamos en 8 y 5 ya se viene aquí un pool calculo yo este también en el arte alterno de Vanilish está brutal está muy pero que muy bonito se me andaba yendo el Norman Toad Skrull Dot Natu Mewtwo y Ex Terracristalizadine bien ahí otro pal pool otro brother para el conteo se viene el Mewtwo está agarrando más de este lado así que los pools por aquí Bewell Wishmore Doeblade Surskid Miansha Rika Gorgates Wimpoth Charcadet Altaria Ix Nice bien ahí sumando tenemos que completar la cole saluditos a Piruquita este es su poke favorito hasta Málaga España igual si no han visto esos videos ahí se los dejamos pasen a verlos porque están bastante buenos buenas aperturas que hicimos allá con mi amiga Piru así que y también con buena vida así que esos videos están súper súper bonitos pasen a verlos y a disfrutarlos familia Surskid Gorgates profesora Sadas Vitality Tatsuruji Porygon Absol y Chinlu Chinju que agrega dos de fuego del descarte tiene 110 de vida con una energía que carga banca cuidadito carga banca luz de fuego y solo es un premio con dos si le han tumbado pega 90 más ok interesante Screamtail Flittle Fueco Quiño y Graudón muy buen Graudón vamos con muy buen ritmo que el ritmo no pare que siga los pulsitos vamos con más cartitas chulas la profesora Sada Tatsuruji Dotonso Snoruk Wimpo AXlash bien ahí Gia Charcadet Little Rubish Ringwur Springtail Technical Machine Explode Pansage Punka Bu Deoxys Holo el primer Deoxys ya se había tardado en salir Siguiente Magby Flamigo Porygon Oricorio Dodonso Tulip Belusa Profesora Sada Grimm Cool esta ya la quería está muy bonita la de las monedas y Tinglu bien ya no se ha faltado más de estas de las de la gallery porque nada llevamos dos creo que nos pueden salir hasta cuatro entonces otras dos más yo calculo tenemos tres maybe un EXMAX puede ser ya tenemos las FULAR y con un poquito de suerte extra bendecida la booster que nos salga doradita o otra alterna estaríamos del otro lado del campo vamos a ver si se porta si se porta a todo Darts puede si puede digamos ocho PULS grandes todavía nos faltan nos debería faltar cuatro de cuatro a ocho máximo a ver a ver si es cierto cuántas se lo hace CCHROM este cuenta Toad School y Milotic legendario Mini PULS pero bueno aquí uno que viene más cargadita ya son seis porque sí creo que holográficas trae muchísimas en la colección trae muchos pokémones poderosos legendarios míticos de todo de todo un poco Gligar Bleakbook Garbodor Future Buster Energy Screamtail Knackleaf Mantic Brute Bonnet uy este no había salido este no había salido de los River chulardos como no así que poniéndolo ahí y ya casi estamos por terminar nos faltan todavía unos ocho sobrecitos espero que estén disfrutando la apertura con nosotros porque la verdad esta colección está dando mucho de qué hablar para bien vean las dos cartas que son las promo de las élite igual pasen a ver ese video ahí lo tienen en la versión normal bastante bastante bonitas Sidra Garbodor y Shattu vamos allá nos quedan todavía varios sobrecitos a ver ahí Tandemmouse Toad School Toxel Explode Mela Slytherwing Beluza Iron Man alternativo si señor cajita de los dioses nos trajo doble y viene con un Zacian holo que tampoco me había salido hoy hoy cajita bendecida y dirán pero por qué Freddy porque trae dos alternas dos alternas un un trainer y un poke ahí los tienen los dos del futuro bien acompañados la trainer dos de todavía puede dar más sorpresas puede dar más de qué hablar esta élite estamos sacando la del campo familia y todos nos quedan seis sobres no 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 esta es con ganas de abrir más de Paradox Rift la verdad Pokémon te quiero gracias mi hermano del alma mi amigo ya sabes que es mi TSG favorito no por nada lo jugamos lo coleccionamos de todo un poco lo compro ay 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 de Oxys Reverse vámonos colección completa de un Armourage de postre bien ahí bien ahí que les dije otra EX ahí estaba el espacio cuatro y ahora sí nos debería salir otra de estas probablemente porque aunque nos salió la alterna salen 4-4 más o menos estimo yo entonces puede ser ya si nos traje otro trainer sería la élite de los trainers la verdad porque ya traer uno alterno uno normal cuidadito cuidadito porque se vuelve la de los trainer los corse corse toster orbeetle clock onyx reverse suba garnacle este tampoco nos había salido en holo les digo que hay una cantidad de holográficas impresionante porque imagínense para hacer 36 sobres nada más quitando los pools que es donde ya no viene la holográfica la verdad bastante bastante cantidad vamos allá Spinda Countercatcher, Toxtricity y Ex Terra Cristalizado vean aquí ya estamos rompiendo la marca, ya son 5 entonces tal vez no las catafixió por la alternativa y quedan 3 sobrecitos últimos 3 de esta aventura vamos allá así que Wiglet Hirachi Knackley, Parasol Lady, Mela Slytherwing Gorgates, Cruokalor Oricorio y Mousshot EX oh my god, se aventó 6 EX que brutalidad esto se está echando toda la actitud, toda la grasa y se vienen últimos 2 sobres vamos allá cerrando con broche de oro que dice la familia Remorade Pumkabu Luxus Cape Cyclizard Simisir Remorade Wishmoor y Latios holo último sobre Iron Valiant perdón brutal este brother está espectacular me gusta muchísimo el arte de esa carta sacada del campo Spinda Nimble Elekid Vanilish Gorgast Tatsuruji Vanilux Toad School Technical Machine Evolution y la rara azul Volcanion Holo así que bueno familia que les parece si vamos a ver que nos salió nos salió en la apertura vean ahí van desde los pools más chiquitos Deoxys Secron Palkia Lockix y Betal Fuchien Golizopo nos salieron 3, 6, 7 y luego de los Ancient of Future 8 Iron Julius 9 Iron Moth 10 Iron Julius 11 ok 3, 6 9, 10 11 chiquitos 11 pools pequeños por decirlo de alguna manera 11 pools pequeños ahora vamos con los EX Moushfall Toxicrow EX Terracristalizado Armor EX Iguilash EX Altaria y Mewtwo EX Terracristalizado 6 ok luego de los Special Illustrator un Gimme Ghoul un Sleatherwing el futuro y las cerecitas del pastel Mela Trainer Foulard Iron Hands Foulard y las dos joyas de la corona Iron Valiant EX Alterno y Profesor Turo Escenario Alterno nos trajo dos esta booster la verdad se mega agradece la verdad de los dioses 4 6 10 12 13 15 16 17 18 19 20 23 pulsazos entre chiquitos y grandes y si bueno si nada conseguirán los grandes la verdad cumpliendo 6 9 10 11 12 lo que dije 12 puls grandes garantizados en cada booster creo que es muy bueno porque imagínense si hubieran comprado sobres sueltos y te sale este sobre cualquiera de estos dos la sacas del planeta siento yo así como familia muchas gracias por ver un video más aquí en su canal Frey Party los quiero mucho y los veo con más para los Rift y 151 nuestras nuevas colecciones disfruten mucho el canal los quiero guapos y guapas adiós chau chau